Dios Todopoderoso dice, Cristo de los últimos días trae la vida y trae el camino de la verdad, duradero y eterno. Esta verdad es el camino por el que el hombre obtendrá la vida, y el único camino por el cual el hombre conocerá a Dios, y por el que Dios lo aprobará. Si no buscas el camino de la vida que el Cristo de los últimos días provee, entonces nunca obtendrás la aprobación de Jesús, y nunca estarás calificado para entrar por la puerta del reino de los cielos, porque tú eres tanto un títere como un prisionero de la historia. Aquellos que son controlados por los reglamentos, las letras, y están encadenados por la historia, nunca podrán obtener la vida y nunca podrán obtener el camino perpetuo de la vida. Esto es así porque todo lo que tienen es agua turbia que ha estado estancada por miles de años, en vez de agua de vida que fluye desde el trono. Los pasos de la obra de Dios son vastos y poderosos, como olas agitadas y fuertes truenos, pero te sientas y pasivamente esperas la destrucción, apegándote a tu locura y sin hacer nada. De esta manera, ¿cómo puede ser considerado alguien que sigue los pasos del Cordero? ¿Cómo puedes justificar al Dios al que te aferras como un Dios que siempre es nuevo y nunca viejo? ¿Y cómo pueden las palabras de tus libros amarillentos llevarte a una nueva era? ¿Cómo pueden llevarte a buscar los pasos de la obra de Dios? ¿Y cómo pueden llevarte al cielo? Lo que sostienes en tus manos son las palabras que sólo pueden darte consuelo temporal, no las verdades que pueden darte la vida. Las escrituras que lees son eso que sólo pueden enriquecer tu lengua, no las filosofías vitales que te pueden ayudar a conocer la vida humana, mucho menos los caminos que te pueden llevar a la perfección. ¿Esta discrepancia no te lleva a reflexionar? ¿No te permite entender los misterios que contiene? ¿Eres capaz de entregarte tú mismo al cielo para encontrarte con Dios? ¿Sin la venida de Dios te puedes llevar tú mismo al cielo para gozar la felicidad familiar con Dios? ¿Todavía sigues soñando? Sugiero entonces que dejes de soñar y observes quién está obrando ahora, quién está llevando ahora a cabo la obra de salvar al hombre durante los últimos días. Si no lo haces, nunca obtendrás la verdad y nunca obtendrás la vida. Amén. Amén. Estas palabras de Dios Todopoderoso me han recordado mi antigua fe. Por aferrarme a las nociones religiosas y a las palabras de la Biblia, casi cierro la puerta a la salvación de Dios de los últimos días. Dios empleó medios prodigiosos para que yo tuviera la fortuna de oír su voz y recibiera el regreso del Señor. Compartiré mi experiencia. Hace dos años, una mañana, me levanté muy temprano. Abrí la Biblia que tenía en mi almohada y leí cómo el Señor Jesús reprendió a los fariseos. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían. Y volcó las mesas de los campistas y los asientos de los que vendían las palomas y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. En esa época yo estaba algo triste. Pensaba que la iglesia en ese momento no era diferente del templo a finales de la era de la ley. Sí, es cierto. Los pastores y los ancianos decían que los creyentes debían amarse los unos a los otros, pero ellos tenían altercados por celos y discusiones por los donativos. Incluso cobraban a los creyentes por orar por ellos. Y algunas veces decidían cuánto tiempo orarían, según cuánto dinero recibieran. Es verdad. Muchos miembros de la iglesia estaban débiles y negativos, ya no iban a reuniones. Los pastores y ancianos no ponían su corazón en los sermones, ni pastoreaban bien el rebaño del Señor. Pero nunca se cansaban de oficiar las bodas de los creyentes. Era también así el pastor de mi antigua iglesia. Vaya Dios. Vaya. La iglesia debería ser un lugar de culto, pero se había convertido en un lugar para celebrar bodas. Tienes razón. Entonces pensé, se han apartado del camino del Señor. La iglesia parece totalmente secular. Está como a finales de la era de la ley, cuando el templo era una cueva de ladrones. ¿El Señor se aparecerá ante esta clase de iglesia cuando regrese? No. Claro que no. Mientras pensaba esto, sonó la alarma de mi teléfono. Y cuando la apagué, vi una recomendación de un vídeo de YouTube enviado por la iglesia de Dios Todopoderoso. Estaba muy desconcertada. Yo no me había suscrito nunca al canal de esa iglesia. ¿Por qué recibía esa notificación? Entonces recordé que un mes antes, un amigo me había llevado allí para escuchar un sermón. Y que lo que oí era realmente novedoso y esclarecedor. Saqué mucho provecho. Quería seguir profundizando. Ellos daban testimonio de que nuestro Señor Jesús ya había regresado, que realizaba el juicio en los últimos días y que expresaba muchas verdades. Y el libro, la palabra manifestada en carne, estaba lleno de expresiones de Dios. Decían que en las reuniones todos leían y compartían las palabras de Dios Todopoderoso. Eso no tenía sentido para mí. Los pastores y ancianos siempre nos contaban que las palabras y obras de Dios estaban en la Biblia y que fuera de ella no había obras ni palabras suyas. ¿Cómo podían testimoniar que el Señor había pronunciado palabras nuevas? En cualquier caso, generaciones de creyentes habían basado su fe en la Biblia. Creer en el Señor era creer en ella. ¿Qué otra cosa podía ser tener fe en el Señor? Cada vez que mi amigo me invitaba a escuchar sermones en esa iglesia, yo rehusaba. Así que cuando vi ese enlace de la iglesia de Dios Todopoderoso, no pinché sobre Él. Pero para mi sorpresa, continué recibiendo durante varios días recomendaciones de YouTube sobre himnos y películas del canal de la iglesia. Entonces pensé, no me he suscrito a su canal, pero sigo recibiendo notificaciones. ¿Es que Dios me estará guiando? ¿Será su voluntad que vea el canal de la iglesia de Dios Todopoderoso? Mientras lo pensaba, oraba al Señor. Señor, dime, ¿por qué siguen llegando esos vídeos a mi teléfono móvil? Están dando testimonio de que tú has regresado. ¿Es eso verdad? ¿Debería mirar los vídeos? Señor, te pido que me guíes. Después de orar, pensé en estas palabras del Señor Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Amén. Es cierto. La venida del Señor es importante. Y pensé, cuando oiga hablar de ella, debo tratar con humildad, investigarla y considerarla detenidamente y ver si en verdad Dios Todopoderoso es el Señor Jesús retornado. Si no buscaba ni investigaba y el Señor había regresado de verdad, ¿no perdería la oportunidad de recibir su venida? Es verdad. Sí. Con esa idea, decidí ver algunos de los vídeos de la iglesia. Gracias a Dios. Y cuando consulté su página web, vi que había una gran variedad de contenidos. Había películas, vídeos de himnos, espectáculos corales y artículos de experiencias y testimonios. También vi el vídeo del himno, Mi amado, por favor, espérame. Oh, esa canción me impresionó mucho. La letra del himno me emocionó enormemente. Me recordó el tiempo que llevaba en una iglesia desolada, buscando una iglesia que tuviera la obra del Espíritu Santo. Cuanto más profundizaba en el sitio, más sustento me aportaba. Quería estudiar y entender la iglesia. Así que me puse a buscar en su página web más películas para poder ver. Vaya. Un día, encontré una película evangélica que trataba sobre todo de la relación entre Dios y la Biblia. Y había unas palabras de Dios que jamás podré olvidar. Desde el momento en el que estuvo la Biblia, creer en el Señor era creer en la Biblia. En vez de decir que la gente cree en el Señor, mejor digamos que cree en la Biblia. En vez de decir que han comenzado a leer la Biblia, digamos que han empezado a creer en ella. Y en vez de decir que ha regresado ante el Señor, mejor digamos que ha regresado ante la Biblia. Por eso, la gente adora la Biblia como si fuera Dios, como si fuera su vida. Y perderla sería tanto como perder su propia vida. Consideran a la Biblia a la misma altura que a Dios, y algunos creyentes incluso por encima de Dios. Si les falta la obra del Espíritu Santo, si no sienten a Dios, pueden seguir viviendo. Pero en cuanto pierden la Biblia o pierden sus capítulos y palabras célebres, es como si hubieran perdido la vida. La mayoría sencillamente no sabe por qué debería creer en Dios, ni tampoco sabe cómo creer en Dios. Y buscan a ciegas pistas con las que descifrar los capítulos de la Biblia. Jamás han buscado la dirección de la obra del Espíritu Santo. Desde el principio, se han limitado a estudiar e investigar desesperadamente la Biblia. Y no han encontrado jamás ninguna nueva obra del Espíritu Santo fuera de la Biblia. Nunca nadie se ha apartado de la Biblia y nunca se han atrevido a ello. Cuando leí este fragmento, pensé, esa es precisamente mi actitud hacia la Biblia. Pienso que representa al Señor. Creer en Él es creer en la Biblia. Y ambos son inseparables. Pero no entiendo esto. La Biblia es testimonio del Señor y fundamento de nuestra fe. Durante dos mil años, los cristianos hemos basado nuestra fe en la Biblia. Entonces, ¿puede que esto no se ajuste a la voluntad del Señor? ¿De qué va realmente esto? Continué viendo la película, deseando recibir respuestas. El personaje que compartía el Evangelio leyó otro pasaje de la Palabra de Dios. Creen en mi existencia solo dentro del alcance de la Biblia. Para ellos, yo soy lo mismo que la Biblia. Sin la Biblia, yo no existo. Y sin mí, no existe la Biblia. No prestan atención a mi existencia, ni prestan atención a mis actos, pero dedican gran atención a las palabras de las Escrituras. Hay muchos que creen incluso que yo no debería hacer nada que quisiera hacer a menos que estuviera en las Escrituras. Le dan demasiada importancia a las Escrituras. Consideran las palabras y expresiones demasiado importantes, hasta el punto de estar dispuestos a usar versículos de la Biblia para medir cada palabra que digo y para condenarme. Lo que ellos buscan no es la compatibilidad conmigo, ni el camino de la compatibilidad con la verdad, sino el camino de la compatibilidad con las palabras de la Biblia. Y creen que aquello que no se ciña a la Biblia no es considerado mi obra. ¿Esas personas no son los descendientes sumisos de los fariseos? Los judíos fariseos utilizaron la ley de Moisés para poder condenar a Jesús. No buscaron la compatibilidad con el Jesús de ese tiempo, sino que aplicaron la ley al pie de la letra, hasta el punto de, finalmente, clavar en la cruz al Jesús inocente, después de acusarlo de no acatar la ley del Antiguo Testamento y de no ser el Mesías. ¿Cuál era su esencia? ¿No era que no buscaban el camino de la compatibilidad con la verdad? Se obsesionaron con todas las palabras de las Escrituras y no prestaron atención a mi voluntad ni a los pasos ni métodos de mi obra. No eran personas que buscaran la verdad, sino que se aferraban a las palabras. No eran personas que creyeran en Dios, sino que creían en la Biblia. En esencia, diré que ellos eran los guardianes de la Biblia. Después de leer estas palabras de Dios, ellos siguieron hablando. Dijeron que las personas de fe creen que tener fe en el Señor es tener fe en la Biblia, pero están equivocados. También dijeron, cuando el Señor Jesús predicó y obró, sus seguidores se apartaron de las Escrituras para aceptar su obra y sus palabras. Entonces, ¿es que no eran auténticos creyentes? Todos los fariseos del judaísmo se aferraban a las Escrituras, pero crucificaron al Señor Jesús, que expresó la verdad y realizó la obra de redención. ¿Cuál era el problema? ¿Aferrarse a las Escrituras implica conocer al Señor? ¿Implica adhesión al camino del Señor, veneración y sometimiento a Él? Dios es el Señor de la creación, fuente de vida de todas las cosas, mientras que la Biblia solo es un registro de las obras y palabras anteriores de Dios. ¿Cómo situarla al nivel de Dios? Así es. Estos creyentes dicen creer en el Señor, pero creen que la Biblia es como Dios, hasta el punto de sustituir al Señor y a Su obra por la Biblia. ¿No es rebajar al Señor y blasfemar contra Él? Ah, sí. Desde luego. Sí. ¿El que se aferra a la Biblia sin buscar la obra del Señor es un auténtico creyente o seguidor del Señor? Esto dijo el Señor Jesús a los fariseos. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y también dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. El Señor Jesús aclaró la relación entre Dios y las Escrituras. Estas son mero testimonio de Dios. No representan al Señor, ni pueden reemplazar a Su obra de salvación. Solo con la Biblia no recibiremos la vida eterna. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Para recibir la vida, debemos buscar al Señor. Es verdad. Desde luego. Sí. Cuando terminó la película, estaba emocionadísima. Todo me pareció acorde a las palabras del Señor Jesús. Entendí que la Biblia no representa realmente al Señor. Él y no la Biblia es el que nos provee la vida. Creer en la Biblia no es lo mismo que creer en el Señor y seguirlo. Amén. Eso es. Sin embargo, yo siempre creí que la Biblia sí lo representaba. ¿No había considerado la Biblia superior al Señor? Es cierto. Cuanto más pensaba, más sentía que las palabras de Dios Todopoderoso aclararían mi confusión. Sabía que tenía que investigar en serio para así poder recibir al Señor. Amén. Entonces, decidí volver a la iglesia de Dios Todopoderoso con mi amigo. Maravillosa. Todos los hermanos y hermanas nos recibieron con mucho cariño cuando llegamos y tuvieron mucha paciencia con nosotros. Yo les expliqué mi confusión diciendo, En las reuniones, los pastores y ancianos siempre nos cuentan que todas las obras y palabras de Dios están en la Biblia y que fuera de ella no puede haber obras ni palabras suyas. Pero vosotros decís que el Señor Jesús ha regresado como Dios Todopoderoso y que realiza nuevas obras en los últimos días y dice nuevas palabras. ¿Realmente de qué va esto? La hermana Sue me contestó leyendo las palabras de Dios Todopoderoso. Vamos a leerlas juntas. Muy bien. Estupendo. Muchas personas creen que interpretar la Biblia y comprenderla es como encontrar el camino verdadero. Pero en realidad, las cosas son tan sencillas. Nadie conoce la auténtica realidad de la Biblia, que no es nada más que un registro histórico de la obra de Dios y un testimonio de las dos etapas anteriores de su obra. Y no te ofrece un entendimiento de los objetivos de la obra de Dios. Todo el que ha leído la Biblia sabe que documenta las dos etapas de la obra de Dios durante la era de la ley y la de la gracia. El Antiguo Testamento habla de la historia de Israel y de la obra de Jehová desde el momento de la creación hasta el final de la era de la ley. El Nuevo Testamento registra la obra de Jesús contada en los cuatro evangelios y también en todos los escritos de Pablo. ¿Esto no son registros históricos? Todo lo que se registra en la Biblia es limitado e incapaz de representar toda la obra de Dios. Los cuatro evangelios tienen menos de cien capítulos, con un número limitado de sucesos, como la maldición de Jesús a la higuera, las tres negaciones de Pedro al Señor, la aparición de Jesús a sus discípulos, después de ser crucificado y resucitar, la enseñanza sobre el ayuno, la enseñanza sobre la oración, sobre el divorcio, el nacimiento y la genealogía de Jesús, la elección de discípulos que hizo, etc. Sin embargo, el hombre los valora como tesoros, incluso comparando la obra actual frente a ellos. Creen incluso que Jesús solo hizo eso en el tiempo posterior a su nacimiento. Es como si creyeran que Dios solo pudiera hacer eso y no pudiera hacer nada más. ¿No es esto absurdo? Jesús solo dio a sus discípulos una serie de sermones en la era de la gracia relativos a cómo practicar, cómo reunirse, cómo suplicar en la oración, cómo tratar a los demás, etc. La obra que Él llevó a cabo fue la de la era de la gracia. Solo explicó cómo debían practicar sus discípulos y aquellos que le seguían. Él únicamente realizó la obra de la era de la gracia y nada de la de los últimos días. La obra de Dios en cada era tiene límites muy claros. Él solo realiza la obra de la era presente y nunca la de la era siguiente por adelantado. Solo de esta manera puede su obra representativa de cada era ponerse de manifiesto. Jesús solamente habló de las señales de los últimos días. Y de cómo ser paciente y cómo ser salvado. De cómo arrepentirse y confesar. Y de cómo cargar la cruz y soportar el sufrimiento. Él no habló de cómo debería entrar el hombre en los últimos días. O de cómo satisfacer la voluntad de Dios. Por tanto, ¿no sería absurdo buscar en la Biblia la obra de Dios de los últimos días? ¿Qué puedes discernir solo sosteniendo la Biblia en tus manos? Ya sea un intérprete de la Biblia o un predicador, ¿quién puede conocer de antemano la obra de hoy? Amén. Si deseas ver la obra de la era de la ley y cómo los israelitas siguieron el camino de Jehová, debes leer el Antiguo Testamento. Si quieres entender la obra de la era de la gracia, debes leer el Nuevo Testamento. Pero, ¿cómo ves la obra de los últimos días? Debes aceptar el liderazgo del Dios de hoy y entrar en la obra de hoy. Porque esta es la nueva obra y nadie la ha registrado anteriormente en la Biblia. Amén. La obra de hoy es una senda por la que el hombre nunca ha caminado y que nadie ha visto jamás. Es una obra que nunca se ha hecho antes. Es la obra más reciente de Dios en la tierra. ¿Quién podría haber registrado de antemano cada pedazo de la obra de hoy sin omitir nada? ¿Quién habría registrado esta obra más poderosa y sabia que desafía las convenciones en ese libro viejo y enmohecido? La obra de hoy no es historia. Y por tanto, si deseas caminar por la nueva senda, deberás salir de la Biblia. Ir más allá de los libros de profecía o de historia de la Biblia. Solo entonces serás capaz de caminar por la nueva senda y serás capaz de entrar en la nueva esfera y en la nueva obra. Amén. Tras leer las palabras de Dios, la hermana Sue siguió hablando. Dijo, Todo el que conoce la Biblia sabe que el Antiguo y Nuevo Testamento son registros de la obra de Dios en las eras de la ley y de la gracia. Son testimonios de su obra. Cada vez que Dios terminaba una etapa, el pueblo que vivió esa etapa registraba su obra y sus palabras. Y luego esos registros se recopilaban en la Biblia. Así es. No obstante, las palabras y las obras de Dios sucedidas en ambas eras no se registraron íntegramente en la Biblia. Las palabras del Señor Jesús en la Biblia solo son la punta del iceberg, tal y como dice el Evangelio de Juan. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Amén. No todas las profecías de la era de la ley se registraron en las Escrituras. Eso es bien sabido. Sí. Así que, cuando dicen que todas las palabras de Dios están en la Biblia y que fuera de ella no hay obras ni palabras suyas, ¿no están contradiciendo los hechos? Sí. ¿No están mintiendo y engañando? Dios es el Señor de la creación. Es sumamente grande y abundante. ¿Cómo podría un libro, la Biblia, abarcar la totalidad de sus obras y palabras? Amén. Y leyó el libro del Apocalipsis. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Entonces, uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Ella dijo, este libro está escrito por dentro y por fuera, pero sellado con siete sellos, y el regreso del Señor en los últimos días es lo único que abra el libro y rompa los siete sellos. Es la única forma de ver lo que hay escrito en el libro. También lo profetiza el Apocalipsis, el que tiene oído o oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Estas profecías bíblicas demuestran que el Señor pronunciará más palabras cuando regrese. Entonces, ¿pueden estar en la Biblia las palabras que dirá el Señor en su regreso? ¿Podrían las palabras de Dios en la Biblia reemplazar lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias en los últimos días? ¿Podrían reemplazar al libro abierto por el Cordero? ¿A la obra del juicio de Dios en los últimos días? Cuando escuché esto, pensé, he leído estos versículos muchas veces. ¿Por qué no se me habían ocurrido nunca estas preguntas? La hermana siguió enseñándonos. La Biblia registra la obra anterior de Dios. Muchos años después de escribirse el Antiguo Testamento, Jesús vino a realizar la obra de redención de la Era de la Gracia. ¿Entonces se insertaron automáticamente su obra y sus palabras en las Escrituras? No es posible. La obra y las palabras de Dios deberían haberse recopilado e introducido en la Biblia. Así es. Dios Todopoderoso ha venido en los últimos días y ha expresado las verdades para purificar a la humanidad. ¿Se podrían insertar automáticamente estas verdades en la Biblia? No. Por lo tanto, defender que todas las obras y palabras de Dios están en la Biblia y que fuera no puede haber ninguna, es una idea errónea y absurda, fruto exclusivo de las nociones y fantasías humanas. Sí. Las enseñanzas de la hermana Sue me resultaron esclarecedoras. Todo lo que enseñaba me parecía que concordaba con los hechos. La Biblia registra dos etapas de la obra de Dios, la Era de la Ley y la de la Gracia. Es testimonio de su obra, pero no puede representar su obra y sus palabras de los últimos días. Si no se recogieron en la Biblia todas las obras y palabras de Jesús, ¿cómo se registrarían de antemano las obras y palabras de Dios de los últimos días? Esa es verdad. Seguí lo que decían pastores y ancianos de que las obras y palabras de Dios eran las descritas en la Biblia y creía que nada fuera de ella provenía de Dios. ¿No estaba abiertamente disparatando? ¿No delimitaba al Señor y blasfemaba contra Él? Claro. Cierto. Me llené de remordimiento. ¿Por qué no leí antes las palabras de Dios Todopoderoso? No debí seguir a los pastores y ancianos delimitando la obra de Dios en función de sus fantasías. Sí. Esas opiniones son muy dañinas. Es verdad. Tienes razón. La hermana Sue planteó después otro asunto. ¿Por qué solo la defensa de la Biblia sin aceptar la obra ni las palabras de Dios en los últimos días impide entrar en su reino y recibir la vida eterna? Dijo, La Biblia es solo un registro de dos etapas de la obra de Dios. No puede reemplazar al juicio y purificación de la humanidad en los últimos días. Claro. Exacto. En la era de la ley, la principal obra de Dios fue proclamar la ley y los mandamientos para guiar la vida de la gente en la tierra. En la era de la gracia, el Señor Jesús solo realizó la obra de redención. El Señor Jesús fue crucificado para redimir a la humanidad del campo de acción de Satanás, redimirnos de nuestros pecados y capacitarnos para orar a Dios y así poder disfrutar de su gracia. Pero no corrigió en nuestra naturaleza pecadora ni el origen de nuestro pecado. Por eso mentimos, pecamos, nos rebelamos y oponemos a Dios. Sí. Y no somos dignos de entrar en su reino. Es verdad. Por eso dijo el Señor Jesús que regresaría para decir verdades en los últimos días, con el fin de juzgar y salvar al hombre. Amén. Nos dice el Evangelio de Juan, Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Amén. Dice también, El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. La venida de Dios en los últimos días, para expresar la verdad y realizar la obra del juicio, cumple las profecías del Señor Jesús. Dios Todopoderoso ha expresado millones de palabras que lo abarcan todo, desvelan misterios de la Biblia. Hay profecías sobre el futuro del reino. Algunas hablan del destino de la humanidad y otras, del origen de su oposición a Dios. Además, Dios revela con gran claridad las verdades necesarias para alcanzar la salvación plena. Amén. Incluyendo la historia de las tres etapas de su obra para salvar al hombre, los misterios del juicio de Dios y los de sus encarnaciones, Dios revela cómo Satanás corrompe a la humanidad y cómo obra a Él para salvarla de la esencia y verdad de la corrupción satánica. Y qué son la fe, el sometimiento y el amor auténtico a Dios, cómo vivir con sentido y mucho más. Las verdades expresadas por Dios en los últimos días son el camino de vida eterna que nos otorga. Amén. Amén. Sí. Acerrarnos a la Biblia sin aceptar el juicio y la purificación en los últimos días es no poder ganar la verdad, ni ser salvos, ni entrar al reino de los cielos. Así es. Las enseñanzas de la iglesia de Dios Todopoderoso me mostraron que la obra del juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días cumple profecías bíblicas. Amén. Las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad, la voz de Dios y el camino de vida eterna que Dios nos otorga en los últimos días. Amén. Creía que las palabras de Dios se limitaban a la Biblia porque escuchaba a los pastores y ancianos que se atenían a las nociones religiosas. No buscaba la obra de Dios de los últimos días. No recibía el sustento de sus palabras actuales y caí en las tinieblas. Sí. Sin su misericordia ni su salvación, al mostrarme en YouTube los vídeos de la iglesia de Dios Todopoderoso que me permitió oír su voz, aún seguiría a los pastores y ancianos sin haber buscado la obra de Dios de los últimos días. En tal caso, podría haber estado 100 años leyendo la Biblia sin recibir el regreso del Señor. Así es. Sé que puedo recibir la salvación de Dios en los últimos días exclusivamente gracias a su guía. Esta es su prodigiosa salvación. Amén. Amén. Estamos de la gracia. Recibiremos la salvación de Dios en los últimos días. Es el propio Dios quien nos guía y salva. Es el propio Dios en los últimos días. Amén. 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 Gracias.